La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estás buscando un melado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, guinando la cuenta a los shows Tu barquina y el pasaporte, estoy madura dicen los recortes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Pero me diga que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Y yo tal vez te fue, no pues que muy tragadito Que estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste, yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que eramos anastronía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Fue, es que muy tragadito Ah, estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano, ya menos yo te tenía bonito Oh, 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 I'll be on the drums Mi amor, es que yo sé de lejos mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me, pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando con menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Que si uno da ni ramea yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y dando la cuenta a los shots Y partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los recortes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que te oye no traje Que te quedo grande en la bichota Y no ve que fue No pues que muy tragadito Que se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando con menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Ni quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que éramos anotronía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscando un helado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejo mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me, pero te coge Barranquilla me da yo La que te digo que un vacío se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya estoy buscando un helado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shots Y partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los recortes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que tú hoy en otra Y que te quedó grande en la bichota No ve que fue No busqué muy tragadito Que estoy buscando un helado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un helado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejo mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una harina con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscando un helado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rara yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows Y por aquí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te matan, sé, espérame que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Y si no ve que fue No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estar tirando un melao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Estar tirando un melao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Que si no da ni rame Yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shots Tu barquín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que te oye no traje Que te quedó grande la bichota Tu bebé te fue No pues que muy tragadito Me hace buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Esto era la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Yo buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monopronía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Bebé, ¿qué fue? Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, eso se de alejo mucho Y yo de alejo no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con una nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y me mando la cuenta a los shows Y por aquí ni el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Pero a mí que yo soy idiota Se te olvidó que te oye no trae Que te quedó grande la bichota Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volverte a lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que eramos anotronía Y ahora quieres volverte a lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que yo sé de a lejos mucho Y yo de a lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una harina con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Y ya me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estás buscando un melado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Quiero estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Que si no da ni ramea yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Queda haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shots Y partí ni el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedo grande en la bichota Y no ve que fue No, pues que muy tragadito Me hace buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Quiero estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Me hace buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, yo sé de lejos mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Papi Ya bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Me hace buscándome el lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia Yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aportes Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no ando la cuenta Y no ando la cuenta a los shots Y por aquí ni el pasaporte Estoy más dura Dicen los reportes Ahora tú quieres volver Ahora tú quieres volver Se te nota no sé Shakira 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 Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que yo sé de lejos mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Mamita, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscando un melado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con una nueva me dolió Pero ya siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me mandó la cuenta Y no me mandó la cuenta a los shows Y por aquí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande en la bichota Vete fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscó todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que yo sé de a lejos mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje Que no se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Mira, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con una nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shots Tu partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que te oye no trae Que te quedo grande en la bichota No ve que fue No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito De estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que yo se de alejo mucho Y yo de alejo no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Oiga, bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que eso no da ni rabia Yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no ando la cuenta a los shots Y partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Y no ve que fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Aunque al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monopronía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que yo sé de lejos mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una harina con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Toda la historia, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ella siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si no da ni rame, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shots Y partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Pero a mí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Vete fue No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Quiero estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, yo sé de lejos mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no ando la cuenta a los shots Y partí ni el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Pero a mí, que yo soy idiota Se te olvidó que te oye no trae Que te quedó grande la bichota No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monopronía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gustó ¡Gracias! 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 And I want to grow It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want to grow I'll be on your drums Mi amor, yo se de alejo mucho Y yo de lejos no veo bebé Te cogeme, te lo recogen Barranquilla me da yo La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya sé buscando un melado, si sabes que hay errores Te repito, afilia tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shows Tengo el jardín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Bebé, ¿qué fue? No busqué muy tragadito Ya sé buscando un melado Si sabes que hay errores No repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me duelen Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que eramos anotronía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Ya sé buscando un melado Si sabes que hay errores No repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Pero ya menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejo mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una harina con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya sé buscando un melado Si sabes que hay errores No repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que eso no da ni rame, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta los yo Departí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Vete fue No pues que muy tragadito Ya sé buscando melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Aunque al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llaman y quiere volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Ahora mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Bebé, ¿qué fue? Es que muy tragadito Ah Estoy buscando melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted ya leo mucho Y yo de leo no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Pero a ti te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscando melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te... ¿Qué, qué, 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 qué? Music, 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 music... Did it bring me singing? Mama, Mama, Mama... Put your recording a studio to join me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!